El amor está de tu lugar, querido papá, hoy les escribo esta carta porque los necesito más que nunca. Él me ha dejado, y si no consigo concentrarme en los estudios, no sé qué va a ser de él. ¿Qué puedo yo decir que tú comprendas? Y dejes de llorar por ese amor, que dejes de pensar que se ha marchado, que te ha dejado roto el corazón. ¿Qué puedo yo decirte, inseguridad, que nadie se merece tu dolor, que le da a la vida su castigo, que te haces de olvidar? El amor es la aventura, que llega con un beso, quizá con un lamento. Hoy se ríen de tu lugar, que llega con un beso, quizá con un lamento. Hoy se ríen de tu vida, pero quizá mañana yo harán por lo que quiero. No fuerzas el destino con tu peño, ni mates tu esperanza con tu luz. Quizá se lo merezca tu cariño, que sea lo mejor para los dos. Un día encontrarás quien te comprenda, quien de verdad te quiera con amor, y borra de tus ojos la tristeza, y te haga sonreír. El amor es la aventura, que llega con un beso, quizá con un lamento. Hoy se ríen de tu lugar, hoy se ríen de tu lugar, que llega con un beso, quizá con un lamento. Hoy se ríen de tu lugar, que llega con un beso, quizá con un lamento.